Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom de Legend of Zelda. Pues vamos aquí, vamos a continuar buscando a Ganon. Sigo con la ligera esperanza, porque si no, tío, sabiendo cómo es el camino y todo el rollo, estaría guay, volvería a la raíz, me curaría y todo. Porque ya sabiendo el camino, cómo es el camino, pues a lo mejor haría otras cositas. Pues hemos llegado a la cripta del destierro. Tiene pinta de que es aquí todo, ¿eh? ¿Habrá checkpoint? ¿Habrá algo? Tenía que haber hecho los santuarios primero... No lo sé. Es que no tengo para curarme... Es que... Con algo puedo curarme... Algo de comida, ¿con esto me puedo curar? Fría el tacto que alberga en su interior una defensa, una densa oscuridad. Cocínala para obtener resistencia, Laura. Mira. Igual debería volver para atrás. ¿Y cocinar? No lo sé. Puedo cocinar aquí, ¿eh? Puedo sacar... Cacerola portátil... Y ponerme a cocinar. No sé cómo funciona. Comida sospechosa. No, tío. No funciona así. Cago en la marsalada. Primer try. Vamos a intentarlo. Tal y como voy, no creo que haya nada bueno. Es que la cuestión es que me manda para ti. ¿Por qué me mandas para aquí? No entiendo. Esto es una mierda. Deshacer combinación. Eh... No. No quería deshacer esto. A ver. Deshacer combinación... Y descartar. Entonces... Este... Quería deshacer este. Este de aquí. Deshacer combinación. Una antorcha. ¿Por qué necesito una antorcha? Guardando, eh. Guardando ya. No hay un punto. Pero es que me voy a hacer daño. Voy a pasar esto de largo. Estoy tenso, eh. Y lo que no entiendo es por qué no está en los otros. ¿Pero por qué no estás contando? ¿Pero por qué no estás contando? ¿Por qué no estás contando? ¿Por qué no estás contando? Ya. Ya decía yo. ¿Qué? ¡Cuenta conmigo! Mis altepasados se sentirán orgullosos de ti. ¡Goro lucharé contigo! ¡Goro lucharé! La gorra historia. Y la zorra historia. ¡Huy! ¡Nos defenderemos en Ule! Vamos allá Mineru El equipo es Timmel Vale, vale Espera No, esto no es lo que yo quería hacer Vamos a ponernos Armas buenas Me voy a poner esta ¿Quién me ha dado? ¿Quién se ha atrevido a darme? Vale ¿Dónde está mi amiga? Mineru, sal de aquí Aquí No puede morir ninguno ¿Pueden morir? Es que no sé si pueden morir realmente Los goronitas y tal No Es que No Deshacer combinación De esto sí Vamos a coger todo esto Mientras ellos se encargan Primera parte Porque no se te ha cerrado la Lo que no entiendo es Como no hay manera de Recuperarse La vida La espada de poder Se está debilitando Pues no me fastidies Eso sí Nos viene genial Esto se puede Descartar ¿Por qué seis? Estos no eran los de sesenta Ah, porque Contra los enemigos Que me estoy enfrentando Igual no tiene La percusión ¿No? Es lo único que entiendo Buah, que van a salir Uno de cada tipo, tío Buah, estos son Asquerosos, tío No No me quedan nadas Necesito la La tipa esta Para no Bastar todo Y ¿Quién me viene ahora? Bueno, estos son fastidiosos, pero... ¡Ostras! Son... Este es enorme. Son fastidiosos, pero... Bastante tontos, la verdad. Suelen serlo. O sea, piñan... No. Tengo que acertar las piñas. No, tío. Te estoy esquivando. Mandoble no me gusta. Solo tengo un... Este, ¿eh? De alguna manera me tengo que curar antes de enfrentarme a Ganon. No puede ser. Eso es. El aura maligna. ¿Estará ahí el rey demonio? ¿Cómo? ¿Me salió uno de cada? Ese trator ha vuelto a humillar a sus espirras. Está tratando de acorralarnos. El castillo los vuelve a poner en nuestro camino. ¡No te preocupes por ellos! Tú debes seguir hacia adelante. Veréis de qué somos capaces los alunos. Tranquilo. Ya los perdimos una vez. Será más comida. Ya verás. Adelante. Lindo. Depende de ti. Buah, estoy flipando. Y no voy a poder farmear todo eso que han soltado. No tengo dónde curarme. No tengo para farmear. Menos mal que he ido farmeando, pero aún así... Tiene que haber una raíz aquí, tío. De punto de teletransporte. De todo esto. No me parece... No me parece lógico, ¿eh? ¡Qué patético! La oscuridad debería asolar al mundo, pero ese insoportable luz lo impade todo. El mundo está repleto de pobardes pacifistas que campan a sus anchas. En épocas pasadas sí que había verdadero sufrimiento. Es que tiene una piedra de esas. Y recupera su... con su sable, chaval. Tío, igual que el de Ocarina of Time creo que es. Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Haré que se dobleguen ante mí. Lo dominaré. Es lo que todo rey haría. Ganondorf, el rey demonio. ¿Qué tendrá? Pues como en el anterior, ¿cuántas formas tenía? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro? Fuá. Vamos a ver. Tengo un corazón. Ese es el testigo. El regreso del legítimo rey. Y el nacimiento de un nuevo mundo. Tiene que haber... Bueno. Es que ya está. ¿Sabes? No... Fin de la partida, pero ¿dónde me dejas? ¿Y cómo me dejas reintentar? ¿Me vas a dejar con un... Con un corazón? Es que no puedo vencer a Ganon. Me dejas con tres. ¿Dónde está ahí? Ah, mierda. Esto lo puedo omitir. Me dejas con tres corazones, tío. No tenía que haber entrado. Tengo que intentar... No, tío. Es que... A ver. Vamos a buscar recetas. Vamos a buscar recetas. Reintentar. Y antes de entrar... Vamos a buscar recetas. ¿Cómo cocinar las mejores recetas? Claro. Es que... Sería lo suyo. ¿Sabes? Al menos quitarme lo del aula... Aura... Aula. Aura maligna. Vale. Adherencia. Índice de la guía. Cura el máximo corazones amarillos. Protección contra... Nivel 2. Cura corazones. 5 solirio. Repone 15 corazones eliminados. Solirio. ¿Dónde tengo yo solirio? Me suena haber pillado. Es una planta, ¿no? Solirio. Vamos a sacar... Sacar de la alforja. Vamos a sacar... 5. Y vamos a... Solirios. Cogemos. Cocinar. Omitimos. Vale. Es que esto es lo que necesito, tío. 5 solirios. Voy a tomar vientos. Voy a coger... Todo lo de solirios que tengo... Porque es que... Voy a cocinarlos todos. Me quedan para 4... Me quedan para 4... ¡Ey! Omitimos. Omitimos. Vamos. Tomándonos... Uno de estos... Dos de estos... Y me curo todo. Y me curo todo. Es que... Más claro agua, tío. ¿Que me va a dar por el pelo? Por supuesto. No lo dudéis. Pero... Al menos con un poco de... De decencia. Vale. No... Tengo... Tengo esto. Puedo usarlo. Vamos a sacar... Tenía para 4 más. Omitimos. Cocinamos. Y así... Podemos empezar a hablar, Ganon. No me queda más. Así que... Lo he hecho, he hecho está. Vale. Vamos a darle a guardar. No sé si... Como es punto de guardado... No sé cómo va... No puedo guardar aquí. Estupendo. Tengo que entrar... Aquí no puedo guardar. No me deja guardar. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. Que se viene. ¿Qué? ¿Eso es todo? Wow, es el ataque del casino ¡No! Te estoy esquivando hacia atrás, ¿eh? Me he puesto nervioso ya No, tío, eso es injusto Vamos a ir curándonos Comemos Y... Vamos a ver, de vida Nos tomamos esto primero Y esto ¡No, tío! Me cago en una mano Si fallo con este Con esta versión de él ¡No! Milu Me tomo una de... Esto Esto me da solo defensa Es que... ¿Qué... ¿Qué pasa? Mierda, Pati Primera parte Me echaba de menos sentirme de esta manera Me late el corazón Si me estremece el cuerpo Pero ni de lejos me parece suficiente Cada palmo de mi ser Anhela de sacar un poder aún mayor Buah De locos ¿Pero hay esa barra? De locos, eh Esta vez No me conformaré el sol Con tu brazo Eh... Vamos a ver Que la están peinando Comemos Vamos a tomar Me voy a tomar Me voy a tomar Es que me da igual La resistencia Pero Me da igual la luminosidad Y aquí sí que ya necesito Tomarme Creo que voy a tomarme defensa Vale Y aquí Vamos a empezar Poniéndonos Los armas tochas El arma más tocha Este Tengo Link Cuenta conmigo Dichadas Sábados Te da igual Cuanto sea Ese rey de monstruo Se va a encherar Bien Justo al tiempo Vale Esta se ha acabado Equipamos Sé que me estoy haciendo daño Pero quiero hacerle a él más daño Entonces tengo que usarlas Para poder Hacerle más daño Me cura Me faltan 5 y me cura 5 No, tío No Pero ¿cómo me das? Pues nada Ya no me quedan espadas Tochas de estas Me ha reventado un corazón No me lo puedo creer Fuá, de locos De locos Esto Está siendo De locos Vamos a tomarnos esto Vamos a tomarnos esto Estas son mierdas Esto 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 de calor Dos de defensa Le he quitado la mitad de la barra No me he fijado No me he fijado No me he fijado Un sable No he usado a mis compis No puedo salir No, tío Hacia los lados Me ponía lo de atacar Le estaba dando a atacar No Escudo indiano Se ha roto Escudo indiano Se ha roto Liada Me he matado No me lo puedo creer Me he matado yo No me lo puedo creer Había llegado Hasta este punto ¿Eh? Fuá Qué locura Ah, vale Estoy con todo curado Vale Ni tan mal A lo mejor podía poner Al Al espada Algo Más potente Y escudo indiano Solo tengo uno Eso no lo he pensado Buah De primeras ya Tío Pero se me estoy cubriendo No, tío Estoy con el escudo Pues que sirva para algo Toma Toma Eso es todo Esto acaba aquí Que te estoy dando a saltar, tío No, tío Si me tomo otro de estos Me curo casi todo Vale Vale Y yo también a ti Vale No puedo oprimir esto Suprimir, comitir Me están sudando Las manos Ahora No No, tío, no me puedes dar ¿Qué ha pasado? Vamos a curarnos Es que lo de la resistencia También me da a pera un poco, ¿no? Y me voy a tomar Uno de ataque No tengo muchos de ataque, pero Mira, este me cura dos Y me da defensa Ah, por eso fallé Porque estaba con otro ¿Qué haces? ¿Qué haces? La estoy liando No sé cuánta vida le he quitado No sé cuánto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! No me quedan muchos ya de estos Me lo cura todo Pero no es lo que quiero Es que ya solo tengo elixires prácticamente ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué le puede quitar? ¿Qué le puede quitar más vida? Las mierdas estas ¿Qué vida le quito esto? ¿Sí, no? Ha sido esto Lo que más vida le ha quitado ¡Fua! Qué burrada lo que le ha quitado esto, ¿no? Espera, antes de que me mate Vamos a ponernos esto Esto me da mierda Había uno por aquí que me daba bastante Un corazón ¿Y... Es momento de tomarme de ataque? ¡Qué locura! Vaya leche me va a dar ahora mismo A ver, tengo que gastar No le hacen nada a eso, ¿o qué? La leche me va a dar más ¡Gracias! No le hagas Bienvenido Olé! ¡Guérdate! Se me rompe de dos ataques ¿Me lo estás diciendo en serio? Y esto Lo del aula Joder, aura maligna Guay, pero Esto Ataquen tormentas Y esto hace lo del calor Fabricado Retiene la electricidad Y puede generar ataques eléctricos Eso estaría muy guay Y esto Pero claro, esto no lo puedo quitar Pero puedo poner esto también Y quieras que no Porque esto El ir perdiendo No me va a servir de nada contra este No creo que sea su última forma Porque es que Me está quitando Muchos corazones De mi vida Todo cutre Le mato a flechazos Le mato a flechazos No puede ser el último No puede ser Es que En el Breath of the Wild Luego salió el gigante ese Que ibas a caballo Los otros No me han ayudado Una mierda, ¿no? ¿Se lo traga? ¿O qué? Yo no necesito este cuerpo Para nada ¿Ves? Yo no estaré conmigo al infierno Fumiré el mundo Y una oscuridad eterna Se la come Dios Qué bien hecho está, tío Pero se metió la mano entera Se metió la mano entera En la boca ¿Pero qué es esto? ¿Un dragón ahora? ¿Y cómo lucho contra un dragón, tío? El volador me lleva No sé, tío ¿Qué es? El tercer intento, ¿no? Realmente gordo Tercer intento Porque cuando tenía un corazón Pues no cuenta ¿Vale? O tres corazones La mierda Fue perder Las hadas, tío Mucho está tardando ¿Qué leches está pasando? Ah Sale en forma de dragón O es como el En el Breath of the Wild Nah, esto De locos Con sus piedras Dragón negro ¿Y cómo lucho contra esto? Si estoy en sus dientes ¿Y este? Ah Este es el que tenía la espada Encima, ¿no? Que se la quité Ah Esta va a ser Zelda Pero claro La movida es Que es mucho más pequeño Que el dragón de Ganon Tú tira para arriba Tira para arriba Ah He visto ahí Como un ojo Como los ojos De oscuridad Del Vale, más rápido Fijaros En el lomo Ahí en medio Voy a tener que atacar ahí Esta es Esta es Zelda Pero vamos Yo me la juego A que es Zelda O Algo así Y en verdad Ha estado con nosotros Todo el rato Link Ah Que yo dirijo al dragón Soltarse Y como caigo Encima de Veis Tiene como En los lomos Tiene Estos puntitos Y supongo Que después De Golpearle Estos puntos No puedo Son los flechazos No puedo No puedo volver a No Y como Y ahora ¿Y ahora qué? El dragón Vale Vamos a curar De lo lindo Vale Nos curamos Con esto Esto nos da Lo mismo Así que Bueno Y otra más ¿No? Así Vamos a ir a por ese No puedo ir De varios en varios ¿No? Uno Esta es la parte más fácil Creo yo Mira Solo con quedarme suspendido Suficiente Esta vez No me ha dado El otro He visto otro Como más hacia la cola Me va a dar Me va a dar ¿Dónde te paras? No lo ve No lo he visto No puedo correr Apenas Tengo que recuperar Me estoy quitando la vida De mala manera ¿Dónde está? No sé dónde está No lo veo ¿Qué? ¿Qué lo tiene En la cabeza? ¿Eh? ¿Me coges o no? Vale, vale, vale No lo veo Ahí he visto Uno No nos dan Con esas bolitas Esta es la parte más fácil Creo yo De Ganon Avanzo, tío Por la mierda El mando Y es que Entre eso Me queda uno, ¿no? ¿Y dónde está ese uno? En la cabeza Claro El último Tiene que ser El de la cabeza ¿Dónde te paras? No llego Tengo que Pedirle a esta Que me recoja También te digo Si vas primero Al de la cabeza Ya debería ser suficiente Claro El cristalito Y ya está Oye, pues Pensé que me iba a costar Más Me ha costado Segundo Tercer intento Yo creo que segundo He ido un poco A lo loco Vamos a contar Como intentos Los que tenía Uno Y tal Corazones Vas a estarle Golpe de gracia Espectacular, ¿eh? Uf ¡Gracias! increíble pero claro están poniendo como que gano dependía de ese cristal para vivir realmente y espero que me den la cabeza de este dragón los cuernitos para meterle en un arma y se difumina o algo así genial genial y esta explosión como si fuese hiroshima y ahora link derrota ganondorf completada que bonita imagen de hirulet chaval ok Esa melena rubia, tío De este dragón Ha estado todo el rato con nosotros Zelda Rauru, y esta es Esta es Zelda con el pelo mega largo ¿O qué? No puede ser El dragón es Zelda, cien por cien Yo creo Si, esas orejas no son de Zelda El dragón era Zelda Ha estado con nosotros Todo el rato ¿Veis? Esas orejas Zelda no las tiene tan largas Locurote, ¿eh? Vaya pelo tenía el Rauru, tío ¿Cómo podías combatir con ese pedazo de pelo? El mando se vuelve loco Y lo que no entiendo es por qué me quitan la ropa para esta escena Eso es lo que no entiendo Bien, el otro nos rescata, ¿no? Porque estamos desnudos Y Zelda cae Un minijuego Caer en picado, por supuesto No la veo Así que entiendo que voy recto Hacia ella Joder, se mueve demasiado, ¿eh? Prender la mano Y caemos en un agua que nunca te haces daño Caer desde esa altura en agua Eso lo sabe San Cristo Y qué guay me ha quedado ir cambiando la cámara Y girando así, ¿eh? Bien picado Que tiene mucha profundidad No te haces daño Nah, esos son pocos metros Eso que serán 10-15 metros De altura de agua De ver cuando debería ser 100, tranquilamente El 8 ahí puesto Me da rabia terminar Ahora El 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 juego Cuando Llevaban para terminarlo Puff Link ¿Pero qué? Creía que Ha vuelto a ti Por lo que veo Entonces El rey demonio Lo hemos vencido, ¿verdad? Por supuesto, Zelda No es un sueño ¡Oh, Link! ¡Qué alegría! Pero No entiendo cómo es Espera Lo recuerdo Sí Estuve dormida Durante mucho tiempo Hasta que conseguí despertar Al notar una sensación cálida Que me envolvía en su abrazo Claro Después de vencerle ¿Por qué sigue suspendidas las cosas en el aire? Gracias ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano Y conocí a mucha gente Tengo tanto que contarte Ni te lo imaginas Pero ¿qué tal? Siempre me recomemos un asado He regresado Al fin En busca de Zelda Completada Perfecto Vale Ahora habrá Típicos Letreritos Entiendo Es eterno ¿Cómo se inventan las historias De uno a otro? Es brutal Y tantas veces Usando a Ganon Como El El malo No sé Es la bomba Y la verdad es que Este está Muy bien hecho El Breath of the Wild También son La verdad es que son Iguales No hay mucha diferencia Entre unos y otros Yo creo Y esto la pena es que No voy a poder pasarlo Rápido ¿Verdad? Omitir Uff Es que Voy a omitirlo Porque llevo una hora Y cinco de vídeo Es la una de la mañana He empezado a grabar Muy tarde La verdad Por estar viendo El concursillo de Yohon Pero bueno Ha estado muy entretenido Y Vamos a reanudar A ver Cómo empieza En el centro del subsuelo Ya veis ahí A las Cero 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 nueve Claro Desde aquí Me podré ir Entiendo Pero claro No mola Que no te dejen Ciertas cosas hechas ¿No? Ganondorf Se ha añadido A tu guía de personajes Vale Y estoy aquí Como para entrar a Combatir Entiendo Vale Y desde aquí Tenemos aquí Tal Pueblo Gerudo Ah Este Gerudo Malvado hombre De Gerudo Ya lo sabía No soy bobo Así que es cierto Que Tienen la estética Giga Con esa barba Así en rojo Vale Pues con esto Derrota Ganondorf Ya está La puerta cerrada Completada Esto está Completado De las principales Contamos Con Ah no Esto no lo terminé Pero en busca De celda Y esto está Hecho Así que Nada Me falta Uno Diecinueve De veintitrés Y me falta Algo más Entonces Aventuras secundarias Diez de sesenta Normal No he hecho nada Y Pruebas heroicas Mira Me quedan Unas cuantas Santuarios Que veis aquí Que tengo Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Localizados Pendientes De hacer Misiones secundarias Me quedan todas Porque No me ha dado La real gana Y Próximos vídeos Que voy a hacer Va a ser Los santuarios Que me faltan Básicamente Y Vamos a Los recuerdos Voy a hacer Los recuerdos No me acuerdo Cuán Largos Eran Pero Voy a hacer Un vídeo De los recuerdos Me parece a mi Así que nada Vámonos De aquí Al fuerte Vigía Y ya está Vale Pues chavales Dejo el vídeo por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis Gracias.